¡Gracias! Nadie va a hacerlo Tú lo hiciste Nunca le toqué Estabas gritando como loco Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween Oigan, ya terminó la primera semana de contenido Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Hoy para mí es martes, 24 de agosto Se preguntaron ustedes, ¿por qué no iniciaste en lunes? Es que ayer estuve editando todo el día El vlog pasado, según yo había dicho que no quería crear nada ambicioso ni difícil de editar Terminé con un video de 40 minutos, con muchos cortes y bastante edición, la verdad Pero ya espero que esta semana todo sea más tranquilo Logísticamente, ¿cómo va a funcionar esto? Cada día voy a estar leyendo un relato Y cuando termine de leerlo, voy a escribir en la libreta amarilla mi opinión sobre lo que acabo de leer De esa forma, el fin de semana me voy a poner ya a grabar con mi cámara Canon Los videos individuales de cada uno de los relatos junto con el video de la autora Y eso va a ser lo que acaban de ver esta semana Hoy me toca leer el relato de carne Que fue el que salió al final del vlog pasado Una vez que lo lea, voy a sacar el papelito para el día de mañana Y checar qué relato me va a tocar leer Va a ser así como que todo muy dinámico Con mucho factor sorpresa, dicen ustedes Y yo estoy emocionado Obviamente, en estos videos no vamos a hablar tanto de estas lecturas Porque sería estar repitiendo mucho las cosas Así que aquí les voy a estar platicando de uno que otro chisme Y es precisamente con eso del chisme Con lo que quiero que iniciemos este segundo vlog, amiguitos Es un tema que me parece muy interesante Pero que al mismo tiempo me genera mucho conflicto Les voy a exponer mi caso Y después en los comentarios me gustaría que me dejen su opinión El tarot Este específicamente yo ya se los había enseñado En algún vlog de un mes pasado De Cosmic Slumber Tarot Fue el último que me compré en el bonito Amazon No he tenido mucho tiempo de maniobrarlo De jugar con él honestamente Pero ha llegado el momento Y por ahí me gustaría iniciar Y es que yo he notado Que cada vez que yo me pongo mal Así como que psicológica y emocionalmente Recurro a este tipo de cosas Yo el tarot lo englobaría en temáticas esotéricas Y yo tengo un gran conflicto con eso Porque mi educación académica Siempre fue desde una perspectiva científica Cree solamente en lo que la ciencia te diga Todo tiene que ser medible Tiene que ser observable Para poder predecir eventos Entonces cuando se trata de este tipo de cosas Que por lo menos yo conocí el tarot Con el aspecto adivinatorio Me cuesta trabajo Creerlo y tomarlo en serio Sin embargo a lo largo de los años Esa perspectiva que tenía yo del tarot Ha ido cambiando porque he descubierto Que puede servir para otras cosas Que no necesariamente tiene que ver Con ese aspecto de ver hacia el futuro Y decirte que es lo que te depara en la vida Nada en contra de las personas Que si creen en eso Solamente que a mi me cuesta mucho Poder dejar toda mi fe aplicada En ese tipo de temáticas Pero en los otros aspectos Que he descubierto que se puede utilizar Pues si lo he encontrado bastante Fructífero e enriquecedor Específicamente en un aspecto Que fue lo que descubrí el año pasado No hay que echarle mucho cerebro El tarot nos puede servir como inspiración Porque tiene un arte bonito Al final del 2020 Yo hice una dinámica Que se llamaba relatos del tarot En donde cada lunes Yo sacaba una carta E inspirándome Ya sea en el arte O en el significado de la carta Escribía un relato No logré mi meta Porque yo quería hacer un relato Por cada arcano mayor Pero creo que solo terminé haciendo Como 10 o 13 relatos Más o menos No terminé los 21 Que creo que son Pero aún así me sirvió Entonces utilizar esto Como un medio Para explotar la creatividad Me parece fantástico Lo vuelvo a decir Quitándolo todo Del aspecto esotérico Por el que yo inicialmente Conocí y me acerqué A el tarot Y durante estos meses También he descubierto Que se puede utilizar Para aspectos de introspección De autoanálisis De tratar de descubrir Y aprender Sobre las experiencias De uno mismo Y eso funciona muy similar A lo de los relatos Sacas una carta Al día o a la semana Como tú quieras Pero como yo lo leí Era al día Cada mañana Te tomas tu cafecito Sacas una carta Investigas Qué significa la carta Y en el transcurso De las horas De ese día Tú empiezas a pensar Tampoco como que obsesionarte Pero sí tener Constantemente en tu cabeza El significado de la carta Y ver si se puede aplicar De alguna forma A tu vida A tu pasado Específicamente No con la mentalidad De qué me depara En el futuro Qué trata de decirme Esta carta Sino de Qué ha pasado en mi vida Algún momento Que se pueda relacionar Con el significado De esa carta Y lo más importante De toda esta actividad Es analizar bien Qué fue lo que aprendí Y ese aprendizaje Se supone Que te lleva A un descubrimiento De ti mismo Para que tú puedas Estar analizando Todo lo bueno Que ha pasado En tu vida O todo lo malo Y como lo decía Lo más importante Qué es lo que has aprendido Y qué herramientas Te han quedado De esa experiencia Eso es algo Que también me parece Bastante increíble No lo había hecho Apenas voy a empezar A hacerlo el día de mañana Porque sí he notado Honestamente Que cada vez Que yo ando mal Recurro a estas cosas Porque existe Un constante diálogo En mi cabeza Como les explicaba De que tengo Una parte científica Y otra parte Que dijo Mira a mí me vale madre Lo que te enseñaron En la escuela Yo quiero que creas En todo este pedo Tengo como que Dos cositas acá arriba Que dicen No creas Y luego esta que dice Sí tienes que creerlo Y creo que Esta partecita Es la que gana Cuando no me encuentro Bien emocionalmente Porque no puedo Ser muy racional Cuando no estoy En mis mejores días Por pensamientos Intrusivos Que me llevan A siempre pensar Lo peor Pierdo esa objetividad En mi pensamiento Y en mi comportamiento Y busco Algo a lo que Aferrarme Algo para sentir Apoyo Y confort De alguna forma No sé si me estoy Explicando Pero Pues eso es lo que He estado pensando Mucho estas semanas Que como les digo No he estado bien Ya este jueves Regreso Con la terapia psicológica Así que Eso me va a ayudar Y pues nada Ustedes que opinan De este tema Ustedes si creen En el tarot En esa parte Adivinatoria Por lo menos Les digo Es algo que me parece Sumamente interesante Y una parte de mí Si quiere creerlo O sea Mi inclinación espiritual Es muy Como que muy marcada ¿No? A cosas Acá del paganismo Y todo eso Y aunque no mantienen Una relación obligatoria El tarot Y los astros Siempre se han relacionado De alguna u otra forma Con prácticas paganas Como les digo No es una relación obligatoria Pero por lo general Se suele ver Ese tipo de vínculo Entre una temática Y con la otra Y ahorita Si estoy aprendiendo Muchas cosas Sobre el paganismo Con lo que Si me identifico Bastante Pero Ya hablando De cómo llevas Todas esas ideologías A la práctica Es hallando Dentro a mi choque De qué sirve Que yo haga Aquí un altar De qué sirve Yo que haga Yo un ritual Porque mi parte Como que científica Todavía no me deja Engancharme bien A ese tipo De situaciones prácticas Creo que ya Abrí de más Mi corazón Ahorita voy a leer Mejor el relato Es Marina Enríquez De seguro Me va a llevar A un lugar Medio oscuro Y yo estoy listo Para ese tipo De situación Oigan pues Ya terminé El relato Carne Wow Wow O sea Si era lo que Yo me imaginaba Pero No Totalmente Lo que yo imaginaba Ya tienen por ahí El video completo De qué me apareció Ahora Lo que voy a proceder A hacer Es sacar El papelito Del relato De mañana Les recuerdo Que aquí tengo Los relatos Escritos de Mariana Enrique Con el color verde Hay varios colores Y Mariana Enrique Es la autora De relatos De relatos verdes Entonces Déjenme sacar Uno verde Que ve en cámara Este Vamos a sacar Este Y el relato Que voy a estar leyendo El día de mañana Va a ser El aljibe Miren A veces ya ni les quiero enseñar Lo que escribo Ni se vea bien Porque tengo una pésima ortografía O sea En el papel de Mariana Enrique Se escribió Enrique Con S Y al final Y va con Z Pero así se llama El aljibe Este Hola Bueno Primero que nada Buenas tardes Si escuchan Un ruido Es mi abanico Está haciendo mucho calor Tengo que mantener El aire fluyendo por aquí Fíjense No he quitado Todos los pósteres Que pegué Para el video De la intro Aquí siguen El único que si Se cayó Fue el de Akira Porque con el viento Pues se despegó Aquí el de Halloween A lo mejor ven Que también ya se está despegando Por el aire Que está fluyendo Pero bueno Oigan Hoy Este Hace un día tranquilo El día de ayer Casi no hice nada Relacionado a Kano Con este vlog Por la mañana Estuve trabajando En cosas de Del trabajo Como estoy aquí Desde casa Pues tuve que avanzar Algunos proyectos Mandar actualizaciones Y todo ese rollo Ya por la tarde Si me la pasé leyendo Principalmente Entrevistas De Mariana Enríquez Porque necesito sacar Información Juguito ¿Verdad? Para el video De la autora Y también para La historia Que se subió ayer A Instagram Y en una de esas entrevistas Ella menciona Habla Comenta Una crónica Que publicó En este libro De alguien camina Sobre tu tumba Aquí hay crónicas Sobre ella Visitando Diferentes cementerios A lo largo del mundo Y habla del que Termina este libro Que se llama La aparición De Marta Angélica Y en esa historia Ella nos cuenta Cómo fue el suceso En el que Se entierran Los restos De una señora Que estuvo Desaparecida Durante varios años La señora Era mamá De una amiga Compañera suya Y me acuerdo Que en su momento Cuando leí ese libro Me gustó bastante Lo disfruté Tiene mucho corte Sentimental Por todo lo que Involucra Ese entierro De los restos Porque está relacionado Con la historia Política De Argentina La verdad es que Yo no estoy muy versado En la historia De Argentina Pero por lo que Relata aquí En esta crónica Y lo que dice En su entrevista Pues es un tema Que todavía le pesa Mucho a la comunidad De aquellos lados Del sur del mundo Sobre Creo que fue una dictadura Lo que tuvieron Hubo muchas desapariciones En aquellos años Y eso es algo Que se retoma mucho En la obra De Mariana Enríquez Y bueno En este relato Que es no ficción Lo toca de una forma Como muy cercana Muy personal Y cuando leí el comentario En esa entrevista Me dieron ganas De volver a leer Esa pequeña crónica Creo que tiene como Cinco o seis páginas Es muy cortita Así que tal vez Cuando termine De leer los relatos Que tengo ahorita De ella Lo vuelva a retomar Para ver ahora Que me parece Conociendo yo Un poco más El contexto De lo que significó Para ella Ese relato Y también Lo que significa Para los fanses De la Mariana Enríquez Porque en esa entrevista Que leí También mencionaba Que hay otros relatos Que hablan sobre Desapariciones Que ella nunca Los planeó Que se relacionaran Con la historia De su país Pero que al momento De que sus amigos Le daban feedback Si hubo alguna Que le llegó a mencionar Oye Esto habla sobre Las desapariciones Forzadas En el país Y ella dijo Mira Yo no lo planeé Pero interesante análisis De lo que yo estoy escribiendo Por eso me gusta mucho Leer entrevistas De autores Específicamente Cuando ya he leído Algo de ellos Cuando va a ser La primera obra Con la que me estoy acercando Me gusta llegar En blanco Pero ya cuando he leído Varia cosa Entonces sí Ya entro un poco Más a detalle Y el día de hoy Lo que planeo hacer Es ya Enfocarme ahorita Leer nada más El relato Que me toca de ella Quiero descansar Un poquito mi vista Porque me duele Así como que Arriba de los ojitos Y tal vez Bueno Vea uno que otro TikTok Ay por cierto TikTok En la madrugada Por eso no puede dormir Vi un TikTok De una chava Que hablaba Sobre El mito Del mestizaje Y en ese video Que subieron TikTok De tres minutos Así que había mucha información Muy rápida Empacada Y muy poquito tiempo Pero uno de los Comentarios que hizo La verdad es que me sorprendió Y me dejó pensando bastante El comentario Era más o menos así ¿No? De que el mestizaje Siempre se ha utilizado Para blanquear A los indígenas Pero nunca Se ha utilizado Para indigenizar A los blancos Dándonos su opinión Sobre este aspecto En el que nosotros Siempre Valorizamos Muchísimo más A la cultura europea Y a los estándares europeos En muchos aspectos Y en general A las personas blancas Y siempre Minorizamos A los indígenas De aquí de nuestro país De pueblos originarios Entonces sí Son temáticas Por ahí Que se están dando Últimamente Que me tienen Pensando mucho En fin Ese entonces va a ser Mi plan Para la tarde Seguir viendo TikTok Yo creo que ya le voy a dar Puros corazones A BookTok Para que el algoritmo Lo detecte Y ya no me esté poniendo Tanta cosa social Por ahí en los videos Que me están saliendo Por ahora Porque siempre es importante Estar aprendiendo Y sobre todo Educándose Porque yo sé Que pertenezco A cierto grupo De persona Que se tiene que educar Constantemente Para no verse cegado Por la burbuja De privilegios En la que se puede encontrar Así que En eso ando Eso es el chisme Del día de hoy Les dije Que ya va a ser Puro chisme En estos videos Buenas Buenas Ay oigan Se ve el aro de luz En esta chingadera Los voy a tener que quitar Yo quería verme intelectual Pero se ha truncado eso Acabo de terminar Mi sesión de lectura Investigativa Periodística Dicen ustedes Así como la Mariana Enríquez Toda la tarde Se me fue en eso Quería terminar el guión Para el video De el autor Y también para lo de la historia Que se subió ayer viernes Ya tengo todo listo Está planteado ya aquí En Notion Probablemente ahorita en la noche Me ponga a editar ya la historia No he definido Si va a ser un video Pues solamente va a ser una imagen Me gustaría Leer el texto Que voy a poner Para que sea tal vez Un poco más dinámica Esa hizo Porque van a ser en realidad Tres historias seguidas Y ya al último Hay un sticker de pregunta Para que ustedes puedan interactuar Y responder Hay una pregunta Que voy a estar haciendo En relación Con alguno de los textos Que he leído ahorita En las entrevistas Bastante interesante Conocer un poco más De Mariana Enríquez Que opina ella del terror Como lo considera Lo verdaderamente importante Y cuáles han sido Las influencias Que le han llevado A escribir Lo que escribe actualmente Yo miren Más enamorado Todavía de De lo que ya estaba De esta señora Pero sí Ahí se ha ido mi día Por la mañana Yo hice Mi primer Tik Tok De hecho lo inicié Es vivir en la noche Porque ayer fue Cuando grabé las cosas Estaba yo en el Tik Tok Así que acomodé Por acá un espacio En mi librero Grabé con mi teléfono Pero ya hasta apenas Hora en la mañana Me puse a editarlo Quería hacerlo Desde la misma aplicación De Tik Tok Pero todavía no Lo sé manejar muy bien Así que mejor Pasé el clip A la computadora Y lo edité en Sony Vegas Y ya nada más Los textos Los GIF Y el filtro Sí se lo puse En la aplicación De Tik Tok Mi teléfono Como que se tuvo Que adaptar He utilizado la aplicación Desde hace como Dos años ya Pero nunca había entrado Al apartado De hacer videos O de subir contenido Y sí Traté de hacerlo Al principio Como cuatro veces Pero la aplicación Siempre me regresaba Me sacaba O incluso Me ponía El clip Que quería subir Pero sin la edición Que le había hecho Pero ya como La quinta vez Ya mi teléfono Como que agarró el pedo Y ya todo fluyó Un poco mejor Y pude subir Por fin El maldito Tik Tok Que también Lo resubí A los Reels De Instagram Estoy bastante feliz Con el resultado Se los voy a estar Poniendo acá Por este lado Para que ustedes Lo chequen Y pues para que Sigan también La cuenta De Tik Tok De un lector nocturno Porque para este punto Quiero creer Que ya subí varios Me estoy proponiendo Mentalmente Hacer como que Uno a la semana Para irme familiarizando Y a ver si ya Cuando llegue Octubre Ya tengo en mente Algunos otros Que pueda subir Con una temática Terrorífica O spooky Pero con esto Puedo decir entonces Que ya tengo todo listo Para mañana En Shinga Grabar Bueno no me voy a tomar Un ratito En cada uno de los videos Tampoco quiero hacerlo Súper rápido Ya tengo mis notas Para cada uno de los relatos Para el video del autor Como les acabo de comentar Y lo que voy a hacer Ahorita en la noche Probablemente Si es que no me da sueño Es empezar a editar La historia Que se va a subir A Instagram Para ya tener eso listo Y entonces si nada más Quedarme con la edición De los videos Y ya a partir de lunes Empezar a leer Con el siguiente autor Que pues hasta este punto Aún no sé Cuál me va a salir En los papelitos Que tengo por allá Pero si fue una semana Bastante divertida Leyendo los relatos Hubo uno Que no me gustó tanto Pero todo eso Ya lo platiqué con ustedes En los videos De la semana Y este vlog Ha estado tranquilo Como les dije Relajado El chisme por acá El chisme por allá La verdad es que sí Hice lo que les dije En el último clip Ya le empecé a dar Puros likes a cuentas De BookTok Para que todo ese aspecto social Por ahora Me lo dejara de lado Un poco el algoritmo Y sí lo he disfrutado Mucho más Me han salido Cosas de animalitos Entonces he estado Relajado el día de hoy Pero también Activo En toda la parte Que tenía pendiente Para la creación De contenido Digital Visual Audiovisual No sé cómo Chingado se dice Pero ya los estaré viendo Mañana con algunos clips De cómo vaya yo Grabando Porque hubo cambios Creo que eso no se los dije En el vlog pasado Y creo que este punto Ya es bastante evidente Hubo varias modificaciones De cosas aquí en mi cuarto Ahorita en donde está mi cama En esta esquina Antes estaba mi escritorio O mi mesa Y ahora en donde antes Estaba mi cama Está mi mesa De esa forma En los videos El fondo puede ser Mi librero Pero ustedes ya lo vieron En algunos clips pasados Que ya tenía El librero de fondo Estaba dudando De si tal vez Lo hacía En la pared vacía Que tengo acá Para que se viera Un poco más rústico Todo el pedo Pero al final Me decidí Por qué se viera El librero Y específicamente Poniéndole énfasis A la sección En donde están Mis libros de terror Que en un 70% Son de HP Lovecraft Pero ya mañana Estaré checando bien El acomodo De cómo tengo que Posicionar las cosas Para ya sacar La Canon Y si empezar Oigan Siento que me han visto Con la misma ropa Pero es que es la pijama Entonces como grabo Cuando me levanto O cuando ya me voy a acostar Pues esto ya está puesto Y ni modo A la que soporte Es domingo Hay aquí un huracán Creo que ya se llama Huracán Nora Ayer a mediodía Era tormenta tropical Ha estado lloviendo Toda la madrugada Con un aire Como no tienen una idea Y hoy está fresco Entonces Tengo la esperanza De que esté así Durante todo el día Para poder grabar a gusto Pero bueno Apenas son como Las 9 de la mañana Entonces la hora De la verdad Será como a mediodía Para saber Si va a seguir nublado O si va a despejar Va a salir el sol Y va a empezar A hacer un chorro De calor Porque ahorita Todo está mojado Ya ahorita Estoy acomodando Así como que la mesa Y he decidido Que en todos los videos De esta semana Voy a salir con la misma ropa Casi igual con los vlogs Porque eso De estarme cambiando De camiseta Para cada video Aquí no venimos manejando Tanto guardarropa Así que ya seleccioné La que me voy a poner Igual la plancho un poquito Voy a tratar de hacer Algo con el cabello A ver si se puede hacer Para salir Mediodecente En estos videos Siento que cuando Pongo la cámara La Canon Tengo que estar presente Tengo que estar formal Tengo que estar Con mi mejor a jugar Dicen ustedes Oigan pues ya terminamos Yo miren A punto de comer Unas Enchiladas Porque cansado Terminé Las últimas horas Me aventé Cinco videos Ya está todo En mi computadora Como les había mostrado Tengo una carpeta Para cada día Ya llené las carpetas Del día 4 Al día 8 Si mal no recuerdo Con el audio Y con el video Porque como mi cámara No tiene entrada Para micrófono El audio Lo tengo que grabar Con la computadora Y ya después En el editor Lo junto Para que se escuche Y se vea Lo mejor posible Ya durante esta semana Creo yo Voy a estar editando Tanto este vlog Como los clips Que ya tengo Para tener Todo el contenido De la primera semana Como conclusión Que les puedo decir No hay ninguna sorpresa La verdad Yo sabía que Mariana Enríquez Me iba a gustar Ya la he leído Con estas dos obras Tanto su no ficción Sus crónicas Como otra recopilación De relatos cortos Y las he disfrutado Tengo por allá Nuestra parte de noche Que aún no la he leído Pero sabía que estos relatos Me iban a agradar O por lo menos Un alto porcentaje Tenía yo la esperanza De que me agradaran Y solo con estos cuatro Que leí Pues se confirmó Mi teoría Porque me gustaron Me gustaron Tres de los cuatro Que leí Creo que todos son buenos Pero si ese de Rambla triste La verdad es que No terminó de convencerme Si yo tuviera que ponerlos En una lista De favorito A menos favorito Pondría yo Humildemente Hasta arriba Ni cumpleaños Ni bautismos Después pondría Carne Le seguiría Así junto a ellos El de Aljibe Y al último Pondría Rambla triste Ese sería mi top De los relatos Que estuve leyendo Si me quedo ganas Con leer los demás Pero como les decía Creo en otro clip Al final de que lea Los cuatro autores Que tengo pendientes Igual y ya termino De leer todo el libro De los peligros De fumar en la cama Ahorita ya nada más Lo que me queda Para terminar Este segundo vlog Es sacar A el autor Que me va a tocar Leer en la semana Que viene Así que vamos a hacerle El shake A esta cosa Y buscar un papelito Naranja Que son Por aquí Se ve uno De los más grandes Entonces Creo que voy a sacar Este Estaba del otro lado Para checar Cuál es El siguiente autor Que hasta ahorita Ustedes no saben Cuáles son los que restan Que están aquí adentro Entonces Vamos a continuar Con Ay saqué dos Pero voy a estar Agarrando este Que fue el primero Que se abrió Y porque ya vi el nombre Es Carmen María Machado Otra Otra autora De ella sí No he leído Nada Así que No sé qué esperar He escuchado Opiniones Agradables De su trabajo E incluso De hecho El libro Que seleccioné De ella Que ahorita No recuerdo el nombre Pero aquí se los voy a estar dejando Ese libro Ni siquiera estoy muy seguro Si es de terror Por la descripción Que estuve viendo Creo que es más como Una crítica social Con perspectiva de género Sobre lo que nos está contando aquí Pero ella va a ser A la que vamos a estar leyendo Carmen María Machado La próxima semana Y con eso lectores Ahora sí Damos por concluido Este video Gracias por acompañarme Espero que les haya gustado Espero que hayan Interactuado Por ahí en las redes sociales Y también aquí En YouTube En los comentarios Así que Pues nada Ya saben Yo espero que tengan Una muy buena semana Y que lean Un terrorífico libro ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.